Una vez mencionaste que una gran parte de la población en el mundo no es saludable, lo que podría ser simplemente porque no hemos entendido algunas cosas simples. Y estas cosas simples pueden enseñarse y difundirse fácilmente en el mundo y compartirse con el resto de la gente. Puedes arrojar algo más de luz sobre cuáles son estas cosas simples que pueden hacernos más saludables. ¿Saludable? Oh. Había un médico joven una vez. Se dirigió a un colega más veterano. Y le dijo, tenía un problema con un diagnóstico determinado de un paciente. Entonces el colega dijo, oh, nervios y vómitos, ¿verdad? Sí, pero no encuentro ninguna razón médica para que tenga nervios y vómitos. Entonces el colega principal sugirió, pregúntale si está jugando al golf. Si está jugando, dile que se detenga. Si dice, no estoy jugando, pídele que juegue. Se pondrá bien. La salud es así. De verdad. Algunas personas trabajan demasiado y tienen problemas de salud. La mayoría de las personas tienen poco trabajo y hoy tienen problemas de salud. Si vivieras aquí, en este planeta, hace 200 años, físicamente, estarías haciendo al menos 20 veces más actividad de la que estás haciendo ahora mismo, físicamente. Definitivamente no es así. Habrías caminado a este lugar. Lo habrías hecho todo con tus manos. Estarías haciendo un mínimo de 20 veces más actividad. Creo que estoy equivocado. 100 veces probablemente. Algunos de ustedes, 250 veces. Entonces, si estuvieras haciendo tanta actividad, entonces te habría dicho, toma un descanso, descansa un poco. Ahora, el cuerpo no ha sido utilizado. Solo usando este cuerpo puedes mantenerlo bien. Cuando dices salud, estás hablando de salud física. Debes usar este cuerpo. Cuanto más lo uses, mejor se pone. Una de las cosas más simples sobre la salud es solo usar el cuerpo. Si usas suficientemente el cuerpo, el cuerpo tiene todo para crear salud por sí mismo. Significa decir, eso es lo único, no me pasará nada más, seré perfecto. Bueno, yo diría que si usáramos físicamente nuestro cuerpo tanto como deberíamos, yo diría que el 80% de las dolencias en este planeta solo desaparecerían. 80%, el 20% restante en este, otro 10% se debe al tipo de alimentos que la gente está comiendo. Cambian el hábito alimentario, otro 10% desaparecería. Eso significa que solo quedaría una dolencia del 10%. Eso ha sucedido por varias razones, uno es kármico, otro podría ser atmosférico. Y hay otros aspectos que podrían haber sucedido en el sistema. ¿Qué pueden observarse? De todas las personas enfermas, si el 90% de ellas se vuelven saludables solo usando el cuerpo y comiendo la comida adecuada, el 10% podría manejarse fácilmente. Pero ahora el volumen de la enfermedad es tan grande porque no comemos correctamente o comemos muy correctamente y no usamos el cuerpo correctamente. Entonces, aparte de esto, hay otros aspectos de la vida. En pocas palabras, a medida que ejercitas tu cuerpo, si solo haces esto mil veces al día, solo haces esto mil veces al día, y después de un mes, solo ve que bien trabaja tu mano, nada más, solo siéntate aquí y haz esto mil veces al día, después de 30 días encontrarás que tu mano funciona maravillosamente bien. Si haces esto con tu cerebro, funcionará maravillosamente bien en un mes. Si haces esto con tu corazón, funcionará maravillosamente bien. Si haces eso con las energías de tu vida, funcionará maravillosamente bien. Cuando todas estas cosas funcionan bien, eso es salud. La salud no es algo que inventas. La salud no es tu idea. La salud es la vida sucediendo bien. El proceso de la vida está sucediendo bien. Eso es salud. No es tu idea o mi idea. Actuamos como si la salud fuera nuestra idea, como si hubiésemos creado la salud. No creamos la salud. Y si lo hicimos, si es que lo hicimos, hemos creado mala salud. No hemos creado salud. La salud es el camino de la vida. Si permites que la vida funcione completamente, es saludable. Entonces, solo tienes que usar tu cuerpo, usar tu cabeza, y usar tus energías. Si estas tres cosas están bien ejercitadas y equilibradas, estarás sano. Entonces, porque ahora mismo estamos disfrutando de los dispositivos, pero si incorporas actividad a tu vida, física, mental y energética, si incorporas todas estas cosas, la salud vendrá. Tu cuerpo está funcionando bien, tu mente está funcionando bien, y tu energía está apoyando a los dos, asegurándose de que nada salga mal. Eso es salud. La vida está sucediendo con total fluidez. Eso es salud. La salud no es una idea. No es una idea médica. La fraternidad médica y el conocimiento médico se han vuelto cada vez más esenciales porque hemos construido estilos de vida muy pocos saludables. Nunca antes en el mundo, la medicina tuvo el tipo de importancia que tiene hoy simplemente porque nos estamos volviendo más y más sedentarios, por lo que nos estamos volviendo menos y menos saludables. estamos viviendo más tiempo, tal vez. Eso se debe a una tensión excesiva y, sabes, puedes vivir entubado durante 20 años. De lo contrario, la naturaleza tiene su propia forma de, sabes, la selección natural. ¿Sabes lo que significa? Sí, eso es la vida que está en forma. Será seleccionada para vivir. La que no está en forma continúa. Pero hoy hemos hecho la vida de una manera diferente. No es que podamos volver a esas viejas formas. No podemos. Pero eso no significa que tengamos que cumplir 60 cuando tengamos 20. Muchos de 20 años hoy no pueden realizar tanta actividad como solían hacer los de 60 años hace 100 años. Es un hecho. ¿No es así? Hace 100 años, lo que una persona de 60 años hacía, actividad física, esa cantidad de actividad, uno de 20 años no puede hacerlo hoy. Eso significa que solo estamos debilitando a la humanidad. En una humanidad degenerada nos convertiremos en un periodo de tiempo. Entonces, debes usarlo. en un periodo de tiempo. en un periodo de tiempo.